Bienvenido, bienvenido a tu canal, tu canal entero TakiDriver, en este vídeo vamos a mostrarles cómo hacer un pre alerta de Aliepress AVM Cargo por Android, tenemos un vídeo también en el canal que es como que hacerlo por la computadora, aquí tenemos uno que hacerlo por el celular, por su Android Bien, vamos a dirigirnos aquí a mi cuenta, como pueden ver aquí abajo, vamos a entrar, aquí en mi cuenta nos vamos a ir donde dice enviado, como dice en pedido enviado, aquí en pedido enviado pueden ver aquí que tengo varios artículos ya comprados, lo que vamos a hacer es pre alerta de este que está aquí vamos a darle un clic aquí a seguimiento aquí en seguimiento, como ustedes pueden ver, aquí dice aquí abajo descargar fatura lo que vamos a hacer, vamos a darle a descargar la fatura, ellos me la enviarán a mi correo, con mi correo electrónico le vamos a dar enviar para que me envíe la fatura al correo dice que ya fue enviado, entonces lo que vamos a hacer, vamos ahora a dirigirnos para el correo en el celular para nuestra cuenta Gmail, vamos a entrar aquí en Gmail, aquí vamos directamente a bandeja de entrada como ven aquí, aquí dice que me enviaron una factura, le vamos a dar a ver bueno aquí estamos ya en la factura que me mandaron de Aliepress, lo que vamos a hacer aquí que le vamos a dar donde dice vista previa y descargar la factura, le vamos a dar ahí este en PDF, lo que voy a hacer es que la voy a poner un poco más grande para tirarle un capture con el celular bien ahí le tiro un capture con el celular, es para mandar la imagen, solamente la imagen voy a mandar bien ahí tengo el capture, lo que haré ahora es lo que haré ahora es que voy a ir a mi aplicación de MM Cargo, en mi celular, aquí entra MM Cargo ya nuevamente aquí en MM Cargo, voy a ir donde están las tres rayitas arriba están las tres rayitas arriba, vamos a darle ahí, aquí me voy a dirigir donde dice pre alerta en el celular, bien aquí en pre alerta le vamos a dar ahora al signo de más que tenemos arriba y aquí ahora vamos a crear el artículo que compramos, bien, bueno aquí lo que voy a hacer primero es que voy a poner el contenido de lo que compré, el nombre, que es un bolígrafo detector de voltaje lo pondré aquí donde dice contenido ya nuevamente ya escrito esto, nos vamos a dirigir aquí donde dice proveedor, aquí pondré Aliepress aquí buscaré buscaré aquí la fecha de entrega, el límite de la fecha de entrega que me están dando bien, aquí busco la fecha de entrega del límite, como pueden ver ahí que dice 17 de noviembre entonces la pondré aquí, donde está la fecha, buscaré aquí noviembre bueno aquí en noviembre le daré a 17 y aceptar y ahora lo que vamos a hacer es aquí que vamos a buscar el código de arratreo de envío vamos a copiarle el código de envío vamos a ponerlo aquí donde dice seguimiento aquí lo que vamos a hacer ahora es que vamos a donde dice transportista y vamos a poner otro entonces ahora nos vamos aquí en el monto, cuánto cuesta el artículo, aquí vamos a poner 3 dólares con 50 ya nuevamente eso, nos vamos ahora a seleccionar la imagen vamos a buscar la que tenemos guardada en el celular, le vamos a dar imagen aquí en el celular y vamos a buscar el capture que tire como pueden ver el capture que tire, el que está arriba le vamos a dar a seleccionar bueno ya seleccionado lo que vamos a hacer es que le vamos a dar ahora enviar arriba donde dice enviar, le vamos a dar a que sí bien bueno ya el pre alerte está hecho aquí en Android espero que este vídeo sea de su utilidad, como siempre le digo esa persona que no está suscrita al canal vamos suscribiéndose vamos a recordar a la persona que esto es un vídeo educativo, tutoriales educativos así es, esa persona que pueda compartir vamos compartiendo y como siempre le digo a todos aquí en el canal bendiciones y y y y y y y